qué tal bicheros espero que se encuentren bien en competencias pero bueno pues hoy nos encontramos aquí en el mercado de mishuka realmente hoy no tengo a dónde ir qué hacer pues no sé pero nos encontramos con isaias qué tal isaias cómo está cómo estás valdez bien bien aquí aburrido si un poquito aburrido no hay nada que grabar bueno pues vamos a ver qué es lo que es lo que pasa no sé quién será ok vamos a ver quién es bueno hola rubén cómo estás espero que todo marche en orden y algunos vídeos tuyos en youtube muy chidos oye pues nada más saludarte invitarte también cordialmente ya sabes al próximo a la próxima expo va a ser el 18 de marzo al mismo lugar yo creo que pues como ahora no hay mundial pues ahora sí va a estar va a haber más gente no vamos a estar en los dos niveles entonces pues ahí sí si quieres darte una vuelta pues ya sabes que va cordialmente bienvenido vale cuídate mucho te mando un abrazote a muchas gracias porque hoy bueno 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 creo que colgó me colgó bueno pues vámonos vámonos para allá acompáñenos llegado hemos llegado aquí a la exposición de plantas carnívoras y vean nada más el mundo de gente que hay ahorita vamos a tratar de darles algunas entrevistas con alguno de ellos por si algo te interesa por si quieres comprar algo este obvio pues no nada más desde el día de hoy pero te podrás poner en contacto con alguno de ellos para hacer las compras así es de que se acompañan a ver el vídeo ok pues como les decía ya estamos aquí en la expo plantas pero vean nada más la calidad de plantas que hay por acá hay muchísimas plantas tanto carnívoras como de las otras miren también hay sustratos para que puedas tener las plantas bien hay alguna pues no son carnívoras ok perdón por la interrupción pero es que como les suena la música y no alcanzamos a bien pero vean nada más acá hay sustratos ¿qué tal amigo? te puedo prestar en un micrófono y me dices que traes en tu local si claro ¿dónde están? ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Irving mi marca es Golden Science y yo manejo prácticamente todos los insumos para las plantas me especializo en carnívoras pero manejo sustratos para todo tipo de plantas tengo para carnívoras, tengo corteza, vermiculita, perlita, fibra de coco, para cactuáceas y suculentas incluso hasta para cannabis tengo ácidos húmicos, tengo pala, tengo guano, dimetuato que es insecticida, radix para enraizar así que todos los insumos y un poquito de plantas también ¿qué tipos de plantas son? estas son pingüículas, algunos son híbridos, por ejemplo esta es una Moctezumae por Gigantea y tengo esta que es una Echeveria Calderionae esta no la he visto mucho, no es rara pero no la he visto mucho en mental, realmente me ha costado encontrar a alguien que más la tenga ¿y qué tan cara es o qué tal? es barata, esta está en 60 pesos ah, está muy accesible sí, y este es por ejemplo un cefalotus folicularis este, este, pues ya está sacando trampas maduras ah, ok bueno, y trae esa cartesanilla sí, estos son de mi hermano, nada más que él te se fue a dar el rol porque pues también le gusta, ¿verdad? oye, me dices que tienes para cannabis, pero ¿qué diferencia hay entre cualquiera de estos con una de cannabis? pues eso es que, mira, cada planta tiene requerimientos diferentes por ejemplo, las carnívoras pues lleva prácticamente cero de nutrientes, ¿no? es nada más, es un medio que, mucha humedad la de cannabis pues obviamente es así, ya lleva nutrientes, lleva tierra negra, lleva fibra de coco, lleva humus entonces esa es la verdad de diferencia si le pones esa a una carnívora se te muere y si le pones de carnívora a una de cannabis o a una suculenta, pues lo mismo, no va a tener los medios ah, bien, correcto sí, son mezclas especiales claro, ¿esta qué precio tiene? esta está en 200 ok es una maceta, pues creo que es 5 o 6 pulgadas ya, es una maceta grande para que pueda desarrollarse bien bien, fuera de este evento, ¿en dónde te podemos encontrar? mira, mi marca se llama Golden Size ajá ajá, y en compras mayores a 100 pesos, entrego en cualquier estación del metro ok, ¿no tienes, digamos, un lugar físico? no, este, no tengo como un local, pero en compras mayores a 100, yo me muevo a toda la red del metro de la Ciudad de México ah, bien sí, cualquier insumos que necesiten, yo se los llevo ok, pues muchísimas gracias y pues vamos a seguir en este video perfecto, muchísimas gracias, hasta luego hasta luego pues estamos caminando por aquí, también pues nos encontramos un puesto de mantis ay, traen ahora un camarón pero es el buen horno ¿le qué tal estás? sí, la verdad bien, gracias, ¿qué tal Valdés? bien, bien, oye, fíjate que la mantis que me diste ya hizo su primer muda oh, genial ya es L2 ahora y creció un poquito, está muy bonita sí, qué bueno, me da gusto está muy bonita ese es un ejemplar, este, ¿de qué material? es de plástico, es una réplica de plástico ah, ok es una réplica de una de Roplatis de Ciclo no, Lovata de Roplatis Lovata ok, ¿y ahora qué traes para este evento? pues mira, en este evento trajimos ya lo de lo que siempre manejamos que son este, terrarios, alimento vivo suplementos de repasi obviamente ejemplares de mantis algunos accesorios como placas térmicas termómetros, termigrómetros hormigueros ahora sí que en esta ocasión lo nuevo que trajimos es el ejemplar que está aquí que es un camaleón de velo está súper chiquito, ¿no? ¿cómo queda? ya tiene dos meses y medio ah, está súper chiquito ¿y traes de otro tipo de mantis? en esta ocasión trajimos de Roplatis de Cicata es la que se le conoce como mantis hoja seca gigante esta especie viene de Malasia bien, bien no, pues bien traes bien sufrido tu local como siempre ya ves pues bueno, ya saben él es mi climantis mi climantis ahí lo encuentran en Facebook para hacer pedidos y todas esas cosas, ¿verdad? sí, claro igual pues antes de que pasemos aquí de este lado pues tenemos lo que es la zona de llaveritos aretes minerales collares ok así que pequeños recuerdos bisutería y eso es tuyo, ¿verdad? sí estamos juntos ok no, pues manejamos variedad los felicito gracias Orlando y oye, ¿sabes que te busquen en redes? ¿ella tiene redes sociales? de momento los dos por mi climantis porque es la página ahorita de momento ya más adelante mi compañera va a crear su página independiente ok pues muchas gracias y nos vemos pues yo creo que dentro de ocho días o no sé nos vemos ya nos encontramos nuevamente con el depredador biológico ¿cómo estás amigo? ¿cómo estamos? ya aquí después de como seis meses de no verte ya estamos de regreso que no esté bien diciembre creo hasta diciembre para marzo sí ya a un minuto de aterrizar a menos como cinco minutos estamos en el oye, oye despacio cerebrito tres meses tres, cuatro meses todo diciembre ¿cómo te tratamos? bien, bien, bien ahí andamos ahora sí que festejando a los locos en familia pero ya saliendo y empezando otro año con todo ahorita las platitas me imagino que están felices por el calor sí sí, fíjate que ahora el calor llegó muy temprana edad y a darle empezaron a despertar con todo qué bien ¿qué traes ahora en esta ocasión? pues mira ahorita empezamos con la influencia de muchos lo que es la venta de cefalotus no, sí pueden llegar a alcanzar ahorita tenemos en venta todo este tipo de cefalotus este tipo de plantita empezó a reproducirse del año pasado pero ahorita ya la tenemos en su apogeo ahorita lo que estás viendo se llaman leoneas pero esa es la cup trap ese es un cultivar que muchas veces lo venden pero ahorita ya lo tenemos de gran tamaño ok ¿esas qué son? esos son cultivares se llaman cultivar dingle esto lo manejamos por reproducción in vitro ahí tal te lo puedes checar está muy bonito y así nosotros el depredador biológico lo vamos reproduciendo sí, está muy bonito ¿qué más traes por acá? pues aquí tengo una una darlintonia californica que es una de las pertenecientes de las zarraseñas pero son de climas muy fríos esa proviene de semilla también tenemos zarraseñas ya en su apogeo en despertar y algunas de pentes ok también cultivamos algunas ya caseras para familias interiores como es la violeta africana que pues a muchos les interesa también adquirir este tipo de plantas ¿sigues trayendo tus impresiones? sí ahorita con colaboración con Parque Jurásico empezamos a sacar varias otras nuevas tinciones otros nuevos filamentos que vamos a tener a su disposición en venta ok ahorita platicamos con Parque Jurásico que no se nos escape y traes algunos ejemplares de geckos ¿verdad? sí igual nuestro compañero y ya tenemos ahora sí que a la venta reproducciones ya hicimos de los que es la camaleón de camaleón de velo ¿qué edad tiene ese camaleón? este tiene aproximadamente un mes no se desafa no, sí está muy pequeño ya comiendo solo y todo ya comiendo solo fíjate que se adaptaron muy bien rápido en temporada de primavera porque muchas veces la reproducción lo hacen en dicembrinas o en otoño pero nosotros ya nosotros lo cultivamos o empezamos a reproducir en temporadas de calor ok bueno pues muchas gracias están muy bonitos como siempre todas tus plantas gracias espero verte pronto ¿no? sí en otros tres seis meses no, vamos ahora sí que sigue constantes aquí en los eventos recuerdanos tus redes pues los pueden seguir en Facebook YouTube e Instagram como Depredador Biológico y ahí tenemos catálogo ahorita no tenemos como mensajería por cuestiones ya de legalidad pero ya estamos dando servicio a toda la ciudad de México ok pues muchísimas gracias al contrario cuídate órale hoy nos venimos directo con Parque Jurásico ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal? bien, bien, mi tú mira pues aquí es la Expo de Plantas Cardívoras México edición primavera si quieren de este lado les muestro lo que yo tengo manejo yo me dedico a las plantas carnívoras desde hace unos 13 años 10 años más o menos hasta que hay unas puntas porque el espacio no me da para tener todo pero traigo también impresiones 3D cualquier cosa cualquier día que tenga tú lo puedes imprimir lo que más les gusta son las dragones o figuras articuladas otras macetas y bueno toda la impresión 3D pueden cotizarlo preguntarme en redes sociales Facebook Twitter Instagram y Youtube el actual también para la empresa que trae ¿este es el precio? es el precio de 200 pesos ok ¿qué más traes? traigo viejos lopardo les muestro por ejemplo las fases los colores ya tengo año y medio reproduciendo y criando los viejos lopardo tengo algunas fases y también ahorita este año estamos estrenando los nacimientos de camaleón de velo ya son camaleones bebés de un mes no manches güey ¿cómo van a ser los mismos? pues también ya vamos empezando a damosle a los reptiles más fuerte y vamos poco a poco creciendo ¿no? oye está muy padre este sí es su esfera su esfera de dragón y también yo los escondites para los viejos ¿en dónde te pueden encontrar? en Facebook en Youtube en Instagram en Twitter busquenme conozco carnívoro y ahí estamos podemos resolver cualquier duda o lo que necesiten ahí estamos ahí tienes como un catálogo para sí en la página de Facebook tengo un catálogo de todo lo que vendo ok y también le das a la moto sí también soy biker seguimos de ahí Dios bueno acá es correcto tenemos aproximadamente desde julio del año pasado que se fundó el motoclub y bueno pues ahí también le damos a la moto que chido no pues ahí andaremos una rodada entonces mucho gusto gracias 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 estaba que me llamó la atención que se llama habitablon ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Soy Silvia. Ah, ok, Silvia. Platícame, ¿de qué trata tú están? Claro que sí, mira, nosotros le presentamos a Vitabloom. Vitabloom es una marca 100% mexicana de nutrición especializada para plantas. Nosotros tenemos 15 años en el mercado y actualmente estamos promoviendo la línea de nutrición especializada para plantas delicadas. Hoy traemos, por ejemplo, lo que es Vitabloom, orquídeas y plantas delicadas. Hoy que estamos en la expo de plantas carnívoras, también sirve para nutrir plantas carnívoras que se están estableciendo. Y tenemos toda la línea también de nutrición y prevención. Por ejemplo, fungicidas, licorrisas, bioinsecticidas, repelente de hormigas y nutrición general para plantas. También traemos un producto súper interesante que es NutriRain. NutriRain nos sirve para ahorrar agua. Hoy por aquí hablamos tanto del tema de agua y que no queremos sacrificar a nuestras plantas por falta de humedad. Usamos NutriRain que nos ayuda a mantener la humedad de nuestras plantas y ahorrar hasta el 50% de agua de riego en las mismas. Entonces, es un producto súper interesante que, bueno, pues también apoya ahorita en tiempos de escasez de agua. También tenemos, todos nuestros productos son orgánicos certificados. No contaminan el medio ambiente al no ser químicos y son de muy fácil dosificación. Entonces, son interesantísimos. Claro, es lo que te iba a preguntar porque muchos productos dañan ya sea el suelo, dañan la atmósfera, todo eso. Pero bueno, por lo que me comentas, pues son ya orgánicos, son productos que no dañan absolutamente el medio ambiente. Nosotros, nuestra filosofía es justamente la sustentabilidad de los suelos, recuperar suelos que están ya empobrecidos. Nuestros fertilizantes no solamente están compuestos de lo que serían los minerales que normalmente son los que hablamos mucho, ¿no? El nitrógeno, el fósforo, sino que también contienen probióticos y bacterias vivas. Ahora sí que vendemos también vida y esto nos sirve para que los suelos, pues se revitalicen. No, qué interesante, me parece todo esto. La verdad los felicito porque muy pocas personas se preocupan por esto, ¿no? Claro, ¿no? Y la verdad es que si tenemos nuestras plantas, pues nuestras plantas están vivas y pues como tal se tienen que nutrir, ¿no? Ahora sí, como decimos, no solo de agua viva en las plantas, tenemos que nutrirlas correctamente. Claro, es la primera vez que vienes aquí. Es la primera vez que nos acompañamos, pero estamos muy contentos aquí con todos ustedes. Qué bueno. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Alguna red social? Claro que sí, nos encuentran en las redes sociales, en Facebook. Somos Vitabloom, Ciudad de México, Sur Centro, así nos encuentran. Y en la página web de vitabloom.com.mx. Ok, pues muchísimas gracias y fue un placer haber platicado con ustedes. Gracias, igualmente. Aquí estamos. Hasta luego. Ok, pues ahora nos encontramos en un stand que se llama Carnivora, sin más. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Luis Fernando. Luis Fernando. Oye, Elvis, ¿te puedo decir, Luis? Sí, claro. Oye, Elvis, ¿qué traes en un stand en esta ocasión? Pues... ¿Es tu primera vez aquí en... No, yo tengo desde que empezaron estas cosas. ¿Ah, sí? Sí, nada más que, bueno, yo ahorita actualmente vi en Veracruz. Es difícil, por eso traigo las arras en bolsa. A ver, ¿me puedes mostrar? Ajá, bueno, todas las arras en que traemos ahorita, pues vienen a raíz desnuda y con los jarros cortados, nada más. Ok, ¿y esa cómo la puedo, digamos, activar o...? Eh, esta se siembra en pitmos con agrolita. Nosotros las tenemos en 50-50. Y igual, como cualquier otra carnívora, ya va al sol, una bandeja con agua y es todo. Y a esta les gusta mucho el sol, entonces, al sol y ya. ¿Sol directo? Ajá. ¿Y se ponen como así? Depende de la planta. Acá tengo un... Ah... Serían como estas. Ok, ¿y qué tan delicadas son? Pues realmente son de las más fáciles. Este, nada más agua, sol y ya es todo. Nada más algunas especies de sarracenia sí les cuesta más trabajo en, por ejemplo, de agua. Algunas especies son más delicadas con agua que otras. Pero son de lo más fácil realmente que puedes cultivar en carnívoras, es de lo más fácil. Ok, qué padres están. Oye, ¿cuánto cuesta cada una de ellas? Nosotros traemos plantas de 150, que son como estas. Estas, que son 300 pesos, 500 pesos. Claro, lo más caro que traemos es esta, en 10 mil. Ajá, ¿y eso? Es una sarracenia megamaut. Ajá. El jarro de esta llega a crecer, es una cosa bien obscena. De los jarros más grandes que hay en cultivo es esta. O sea, más grande que esto, hay otra que se llama Chalice of Malice, pero es todo. Son de los jarros más grandes y pues todavía es rara en cultivo, bastante rara en cultivo todavía. 10 mil pesos, wow. Y ya las demás pues son... Sí, son más fáciles, ajá, de 3.150, 500, mil pesos. Ya depende, ahí varía mucho los precios, depende del especie o del híbrido. Por eso los precios sí son muy, muy volátiles en esas. Claro. Ok, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima edición. Adiós. Gracias. Adiós. 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 más ancestrales, lo que traje y para la rija se van a ganar esta, fíjese todo, si se gana la rija va a ser uno de los perros. Ok, ¿cuál es la planta más rara que traes? La más rara yo creo que es esta Alba, es una Stated Glass por HCW, por Galwin y de los cultivadores yo creo que es el cultivar alien, más raro el que traigo. ¿Y el precio de esa? Esta la tengo en 400 pesos la sarracenia y el cultivar más caro de alien que tengo es de 300 pesos, tengo otros dos de 280. Ah, ok, no, pues está muy interesante, ¿dónde te podemos encontrar? Todos los domingos, primero, tercer, no, primero, segundo y cuarto domingo de mes, encuentran cerca del metrobús Necaxa, por ahí por Calzada de Guadalupe, igual también en mis páginas, pueden encontrar en Facebook como Planeta B, Instagram también, Tik Tok como Planeta B, y pues aquí en esta exposición, espero en la siguiente exposición también venir, ok, traer un poco más de plantas. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima, ¿va? Gracias a ti. Adiós. Bueno, pues ahora nos encontramos con David que trae cutriculares, pingüiculas y algunas otras cosas. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muchas gracias, igual a ustedes. ¿Qué traes en esta edición? Traigo lo que, bueno, traigo lo que se muestra aquí que serían las cutriculares, que son plantas carnívoras que tienen sus trampas directamente en la raíz, debajo del sustrato. No llaman mucho la atención porque, pues a diferencia, por ejemplo, de las groseras o de las arraseñas, que tienen las trampas visibles en las cuales, pues puedes ver el mecanismo de cómo atrapan los insectos, eso la tienen debajo del sustrato. Sin embargo, la particularidad de estas plantas son sus floraciones que se posen acá. Son floraciones muy bonitas que pueden inclusive tener el tamaño de una floración de una orquídea, como por ejemplo sería la utricular y a la oquifolia, que es esta de aquí. Ok, ¿y en cuanto a costos cuánto? Esta, aquí tengo diferentes tipos de costos, esta de 30, 35 pesos y 45 pesos dependiendo del tipo de especie que es. Ok, ¿esa es cómo se llama? Estas de aquí son pingüiculas, son pingüiculas de serena flor blanca, estas son de la familia de las lentiburáceas, son pingüiculas mexicanas y estas a diferencia de las serenas normales tienen una floración de color amarillo, de color blanco. Por eso estarían a flor blanca. ¿Y esos gotecitos qué son? Son pingüiculas, son igual plantas carnívoras, son mexicanas, pero estas, sus trampas están directamente en las hojas. No sé si lleguen, ven por ejemplo aquí en esta pequeña hoja que tiene como unos peritos con gotitas. Eso es el mecanismo de trampa que sirve para cualquier tipo de insecto cuando caiga, directamente se queda pegado en las hojas y pues aprovecha sus nutrientes. Ok, si te quisieran comprar alguna de estas plantas que ya no sé aquí en la expo, ¿dónde te pueden localizar? Tengo mi página de Facebook que se llama David Ramírez, aparezco yo junto con mi novia y pueden meterse en la página de Plantas Carnívoras México. Ahí cada semana posteo plantas que puedo traer a venta. Ok, bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición, ¿te parece? Igualmente, muchas gracias. Adiós. Ok, bichero, pues es así como terminamos ya este video de Expo Plantas Carnívoras. La verdad es que estuvo muy padre, gracias Isabel por la invitación. Nos la pasamos excelentemente bien. Pues, bueno, ya sabes, si eres nuevo, suscríbete, deja tu like, miren qué bonitas rosas están creciendo aquí en el jardín, pero por acá hay otra, miren. Bueno, pues ya sabes, si eres nuevo, suscríbete, deja tu like, comparte el video y nos vemos en la próxima Expo. Adiós.